Ya te dije que yo no soy mucho nerfa Le dispararemos No solo una vez Porque si no seremos tiradores hábiles Somos de Scrooge Crew Tenemos que dispararle más de una vez Después nos olinamos encima Para mostrar nuestro estado de inconsciencia Y nos papoteamos todos Somos iniputables viejo Gente, ¿cómo están? Somos, ustedes ya saben De Scrooge Crew Suscríbanse si les gusta esa introducción Listo, mi papá es un youtuber Adelante Kevin, ¿tu papá es un youtuber? Oh wow, Kevin Bueno, vamos a leer este fanfic Que nos trajo aburrido Por lo tanto vamos a sufrir Mi papá es un youtuber Tiene 50 mil El mío también, es increíble 50 mil 397 lecturas 3 mil 226 votos 20 partes Escrito por Wigeta YouTube Wigeta Fiel Y es el número 408 en youtubers Debimos buscar el número 1 Aquí me sale 271 ¿En youtubers? En youtube No en youtube Bueno, el punto es Aburrido por favor El sumario Ok Nací siendo una niña normal Con esta voz grave Define normal Por eso quiero creer Mi papá es alguien famoso O eso es lo que me dicen siempre Por lo tanto El que yo exista No fue bien visto Por muchas personas Aburrido, sé que estás aprendiendo a leer Pero voy más rápido No Kevin, yo sé que te jode Y por eso voy lento Aburrido La M con la A Mal La M con la E M Y por ello también perdí a mi mamá Ahora somos mi papá y yo Contra todos Mis tíos suelen ayudar a mi papá a cuidarme Porque ens ¿En serio? ¿En serio? Del verbo enserar Cuidársela Sí, sí, sí Él no es capaz de cocinar Vaya inútil Sí Algo que no Algo que no parezca sacado De una película de horror Además tengo 12 No soy muy tranquila Que digamos A ver, aburrido Espera, espera, espera Quiero resaltar una parte Que aquí dice El que yo exista No fue bien visto Por muchas personas Y por ello también perdí a mi mamá ¿Qué pasó aquí? No, es como la historia En Silvania En donde matan A la esposa de Drácula Algo así Un fanático loco Sale de un arbusto Y le pega una apuñalada A la mujer Ya está Sí, es como yo No, no Una fanática loca Una fanática loca Se cola en la casa Y dice Él es mío, perra Y la mamá No, 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 no Un fanático Aquí somos diversos Ah, claro Un fanatique Un fanatique He de suponer que este es el padre Que dice Emily ¿Por qué? ¿Por qué Wilson está comiendo pizza? Soins Soins Ok Pongamos un montaje De Hanna Barbera Cuando Scooby-Doo escapa del monstruo Y esa, amigos Es mi señal Para Para que corra de mi padre Con una cámara en mis manos Y sí Tal como mi papá También subo videos Soy youtuber Famosa Pero Pero los míos Son solo Por hobby No los tengo monetizados Algo tenemos que Hacer para entretenernos ¿No? Emily Ven aquí Voy a decir De que Seguramente Este es el perro El perro se llama igual que La pelota En la película del náufrago Wilson Wilson No, no El perro no es un perro Es una pelota Punto Claro Ah, sí Es la pelota del náufrago Tiene ahí La sonrisa dibujada Con Con la sangre Con la sangre, sí Tiene la sangre de Tom Hanks Vamos Capítulo 1 Ahí va El Punto de vista de Emily El Petroleum of Venezuela Por favor Mientras hablaba con mi mejor amigo Jack En un café Alguien me tapó los ojos Amigo Supe Sí, un amigo Pobrecito el chico Supe al instante Quién era ¡Sack! ¡Snyder! ¡No! Porque está sacando La Snyder Cut Ahora Bueno, muy bien Esto es parte De la Snyder Cut Ahora Kevin Tu sueño es Ser Zack Snyder Le damos a Jesús Como si fuera Superman Para que tenga referencias No, para que tenga Para que la Biblia Tenga referencias Del cómic Y que hagan El Aleluya Bien ricolino Reduzcan el color Más Me encanta Kevin puede hacer Sus chistes Y nosotros no Usen el mismo El mismo soundtrack Para muchas escenas Trágicas Pongan Pongan un fondo Un fondo oscuro Para que se vea Más serio Y que se peleen Por las mamás Ven a Superman Quítenle el bigote Con CGI No, no, no Ven a Superman Quiero A Jim Carrey Eso lo hizo Josh Whedon Yo no hice Yo no tuve Nada que ver Eso fueron Richo Mi Justice League Fue perfecta A mi nadie Me quita nada Josh Whedon Lo hizo Yo no tuve Nada que ver Me destapo los ojos Y me miro Con una sonrisa Espera Eso no debería decirlo Aburrido Ah, perdón Ah, perdón Sí, aburrido Ah, sí Me destapo los ojos Y me miró Con una sonrisa Así de rápido Que vino aún más Sabes lo mucho Que te amo Mi Justice League Snyder Cut Es precioso El dinero El dinero ¿Por qué no lo demuestras Tiene 12 años Espera Dicho eso Sacó su Snyder Cut Oh no Apasionadamente Ah, mi Snyder Cut de 3 De 6 horas Bueno, son 4 Dicho eso Voy a Yo voy a narrar Dicho eso Me besó apasionadamente Yo le correspondí Más rápido Esperen Kevin quiere velocidad Eso nunca pasó Es más Ni siquiera estoy En un café Con mi O con mi mejor amigo Porque yo no tengo amigos Es cierto Vivo en la basura En Venezuela Ya no hay ningún café abierto Mejor amigo Que no esté aquí conmigo Weón Esto es Muy chileno ¿Qué le pasa? Además Eso jamás Eso Aquí nadie Aquí nadie dice pinche Es porque Es porque es mexicano Y chileno Al mismo tiempo ¿Mexichileno? ¿Quién es el padre? ¿Quién es el padre? El Rubius ¿Y quién es la madre? Dani Trejo ¿Qué sé yo? Uy, está lloviendo ya Además Eso jamás pasará ¿Por qué? Pues porque Sac Está muerto Snyder Es mi amigo Y está muerto Lo que en realidad Está pasando es Todo lo contrario Está pegando Sí Pero es porque me quiere Emily ¿Qué te dice el nombre? Sabes que te amo Tenemos nuestras discusiones Como todas las parejas ¿Cierto? No me peguen más Como cualquier pareja italiana De los años 20 Pero te amo Y quiero que esto dure toda mi vida La tuya no, la mía A pesar de todas las discusiones Golpe Golpe Oh no Qué bueno Esto es muy interesante Y fallos O imperfecciones ¿Qué tienes tú? Obviamente Porque yo soy hermosa ¡Mujer! La sopa está fría ¡No! ¡No! ¡Mamma mía! Ok, no Sigo A pesar de todo eso Tú sigues a mi lado Y yo al tuyo Así que te amo Y solo quería decirte que Espera Espera, espera Espera, es mi lado Porque mi padre me vendió Allá en el Medio Oriente Espera un segundo Espera un segundo ¿Esto es un monólogo de villano? Me pega Claro Es un monólogo de villano Me pega Claro O sea En el borrador original Esta oración iba a terminar con Y cuando todo el mundo sea super Nadie va a ser No, no Creo que Y cuando todos sean golpeados Nadie lo será ¿Qué estás haciendo? Jolín Venga, tío Lo miré Está mirándome raro Por favor, pegado Papá Soy tu hija Esto ya es normal para ambos Aceptalo No salí normal Deberías estar agradecido ¿Esto lo está pensando? ¿Lo está diciendo? Espera ¿Le está declarando su amor a su padre? ¿No es obvio? Es horrible ¿No es normal? Le declaro mi amor a mi computadora ¿No es obvio? Ah, ah Sweet home Alabama Es mecanofílica No sirve su hijo en Alabama ¿Quién es Alex? ¿Por qué viven todos con el mangle? Con... Con... El mangle El mangle Me imagino yo que será Alexby Supongo Dale, Mondunque ¿Sabes que Alexby? Alexby parece más aburrido Alexby... ¿De dónde sacas eso? Porque Alexby es más niño como tú Ah, Alexby es un... Es un chico Ah, un fanático de Star Wars Eh, bueno Entonces no puedo ser yo ¿Qué es esa cosa lenta en tu cara? Oh no Eh... 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 Que solo toman en Colombia Me encanta este momento de la introducción de... El nuevo refresco colombiano Si quieren un poco Por favor, suscríbanse a Patreon Ah, sí, cierto Mondunque, Mondunque, Mondunque Listo, tiramos Ok... Corrector No podía abrirlo Así que lo intenté con los dientes Y me explotó en la cara Así no funcionó Necesito ir al médico Debería estarme riendo por esto Este es humor de Hanna Barbera Sí Esto es... Eh... Yo creo que voy a ser a Mangel Porque es la esposa del Rubius El Mangel Exacto Eso lo heredó de su padre Que cosa, la hermosura Gracias Ya lo sabía Gracias Papá Guiñando un ojo Guiñando Papá guiñando un ojo Ay, hija O sea, la hija existe No eres nada normal Y eso me encanta Uh, el explotó que retró en la cara No eres nada normal signals Tienes otra cosa blanca en la cara, cierto? Es una Jokeres Y un Jokeres ¿No voy a tener una sobrina que tenga estabilidad mental? No Ninguno de estos YouTubers tiene estabilidad mental Bueno, Willy Hola, ¿qué tal? Guapísimos Aquí Willy777 Oh no, me van a caer dislikes Willyrex De Willyrex, oféndase Y después aparece Doom El precioso Doom aparece en este fanfic también No me sorprendería Aburrido No, espérate, aburrido no puede Nos faltan personas en este fanfic Pero tenemos que llamar a Stigman A Panquecito, a Wolfo, a Moriar Venga, 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 ya lo hago yo Ni lo esperes Ya me la voz de gran Ya ves Ya ves lo que pasó con la primera No creo que sean normales Adentro o fuera, sean normales Todos pensamos que está lo sería ¿Qué cáncer es tu voz de Willy? Pero bueno No sé, yo no sé quién es Willyrex El chino ¿Qué chino? ¿Qué chino? Trae un video de Willyrex El que está cantando We are the world Estoy aquí, ¿saben? No me importa Él lo piensa Y ahora sí Vegeta Yo soy Vegeta 999 ¿Verdad? Ajá Sí, 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 sí Ay, chiquita Sigue confesando tu amor Ok, eso estuvo raro Arruinaron el momento Pinches huevones Al carajo el amor Tengo hambre Tengo el presentimiento De que este fanfic Debe ser de humor No Pero no me estoy riendo No, yo estoy seguro Que este es roleplay Nos estamos riendo De cosas que no debe Estoy seguro Que este es roleplay Papá Papá me extendió Una cajita feliz La tomé contenta McDonald's Ay, Dios mío Soy muerto a la risa Me estoy sofocando Con mi propia risa Todos se fueron corriendo Hay que cruzar por las puertas Y salir de otros lugares Como Scooby-Doo Rápido, chicos El humor inglés Nadie lo entiende Todos se fueron corriendo Y de repente aparece El equipo completo De los New York Patriots O quién sabe qué De fútbol americano De la nada Mire a Willy Que fue el único Que se quedó Él solo miró En su bolsillo interno De la chaqueta Y me dio el juguete Uh Ya ves De la voz del Rubius Uh Uh Brilla Me encanta Willy Tú eras Willy Ah, sí, cierto No, no puedo recordar Para mí todos son iguales No te hagas daño Bueno, si quieres yo lo hago No Si quieres yo lo hago Por favor, adelante Es que todos los youtubers españoles No te hagas daño, pequeña Tu pediatra se tomó unas reclacaciones ¿Qué? Oh ¿Qué tan tonta crees que soy? Por favor ¡Ay, papá! ¿Y? Me quedé ciega No veo nada Rápido Llamen al oculista En esta casa No, no Acá hay un ojo Emily Cariño Cariño Abre los ojos Le obedecí Uy, no ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya sé cómo será esta portada Ya sé cómo será Después sale el Rubius En alguno de sus streams Diciendo No, no Si la orden de la mesita Es una mierda Nosotros somos Los que mejor imitamos A Ra el Rubio Eres mi héroe Sí Ponelo Lo que tú digas Y ser el héroe De todos los programas Perfecto Continuamos Sí No tengo idea De qué está pasando En este fanfic Solo sé Qué estoy haciendo De Descubido No, mira Ese gif Ese gif Suerte Toma la barra Pone seguir P.O.V Me levanté De mi cómoda cama Y me dirigí Dirigí Al baño Después de Higienizar Después de Higienizarme Higienizarme Me puse Mis pantuflas Españoles ¿Quién los entiende, tío? Ay, Dios mío El kit del Rubius Me puse Mis pantuflas De dinosaurio Y fui a la cocina Así comienza Ahora, no, no, no Esperen Tengo una Tengo una Una pregunta importante ¿Qué es mejor? ¿El gif del Rubius? No en pantalla ¿O el gif de Tu chiquito? Sí dan ustedes Ah Idea de titanes Sí, comenten Team Rubius O Team O Team Iba a decir Dross Team Tu chiquito Así comienza mi rutina De verano Dormirme en la madrugada Dormirme en la madrugada Levantarme a la hora del almuerzo Dormir y levantarme a la hora de la cena Luego repetir Llegué en la cocina Y vi a papá Y al tío Chito Cocinando Gracias a Kamisama Hoy no moriremos intoxicados Wilson 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 es tu amigo imaginario ¿O qué pedo? Wilson es la pelota Así es ¿Qué vamos a comer? ¡Uuuh! ¡Comida! ¿Escubigalletas? Lo único que puedo hacer es preparar Comida de perro Gracias, pedido Hombre, aburrido Ponme risas grabadas Bazinga ¿Qué tipo de escubigalletas vamos a comer? Dirá que se come Aburrido, aburrido Tengo un problema Y es que no soporto este paso Se lo dije Dios mío Ya me cagué tres veces encima de la risa Tengo todo apestado en lugar Cuando me preguntes Le voy a contestar igual ¡Dijo comida! ¡Dijo comida! ¡Dijo comida! ¿Por qué momento me da un infarto? Sí Tú me vas a contestar Como yo te diga que lo hagas Esto es Muy Muy machista Muy musulmán Muy musulmán Me apunto Y termino Tirándose el agua caliente En los pantalones Soy hijo de Alabama Soy hijo de Alabama Soy hijo de Alabama Confirmamos Críticos Soy hijo de Alabama Confirmamos Está mojada Lo único que podemos confirmar Está mojada Comenzó a gritar Y a hacer cosas Caras raras Y yo Bueno, lo estoy grabando Mientras me descojono De la risa Soy tan buena hija Que a veces Me sorprendo yo misma Y el tío Chito Mondunque Saben que Esos son quemaduras De dos grados De segundo grado ¿Cierto? No, de dos grados Era cuando estaba muy caliente El punto es que Tiene que ir al hospital Los españoles No van al hospital Ah, claro Él tiene un hospital privado ¿Me repites cuánto facturamos? Más de lo que puedas imaginar Shaggy No, Scrooops Tengo miedo del fantasma La bati leche ¿Bati qué? Chito Mondunque Sí, ya terminaron Tenemos que pedir Unas Big 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 Soss Oh, el padre El padre Aguilar Mendoza Aguilar ¿Por qué no? ¿Por qué no estés Al Al Puerco Puerco ¿O qué? ¿Peruano? Hijo peruano Mira, papá Mira, papá O sea, a Dios Porque está en mayúsculas Y ambos chocamos los cinco Y nos abrazamos Fingiendo que llorábamos De la felicidad No entiendo Qué rayos sucede En este fanfic Hasta que recordé ¿No te estabas quemando? Hasta que recordé Que es del sexo opuesto Y el hombre Es un Es un Ente heteropatriarcal Y opresor Es asqueroso Es un niño Lo estoy tocando Era mí Eso es textual Textual Su hijo Bala Bala Te estoy tocando Qué asco Estoy afectada Tiene el héroe En el Wilson Sálvate tú Wilson Y se lo lleva A la ventana Se lo lleva En la marea Wilson Esa es pura comedia Wilson Lo siento El solo El solo me miro Y se echó De nuevo En la silla Me quedé mirándolo Y le tiré mi linterna De McDonald's Esta lectura Tornillitos Está patrocinada Por McDonald's Sacrifiqué Mi única arma Wendy's es mejor Wendy's es mejor Lo es Pero Si decimos eso ¿Quién dice de Wendy's? Burger King McDonald's no nos patrocina Sacrifiquen mi única arma Para los monstruos del armario Pero valió la pena 12 años Y todavía crecen los monstruos del armario Niña Pero valió la pena No solo eso Tiene un arma No aclaramos si es de mentiras O de aire comprimido Es un arma America Fuck yeah Nunca voy a olvidar a mi España España Fuck yeah Oh vaya De madera Papá Aún me está tocando Voy a Voy a renegar Bueno Voy a hacer el papel de Dios Esperen Voy a hacer el papel de Dios Y me voy a ir lentamente de aquí Lentamente Crítico Te voy a pasar Instituto Sonic Para que lo sigamos leyendo Creo que Esta lectura es buena ¿Cuánto tiempo llevamos en esto? Terminamos este capítulo al menos Como media hora Sí Me sigue tocando Mundano Hay que quemarte Bueno ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Por qué es tan incoherente? ¿Por qué es tan aburrida? ¿Por qué es tan imbécil? ¿Y yo qué? Tú eres aburrida No eres aburrida No Me pegó un zape Con zeta Y yo solo me sobe la cabeza Yo solo decía Vegetar Kevin Huele 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 Hostia chaval mañana cumple trece años ¿qué raro? crece deja de crecer niña xD No enserio para no no y destruya la cara Deja de agitarme vas a hacer que explote si los penes pudieran hablar Nunca No es mi culpa que hayas salido a un puto poste como tu padre Que esa no es Arrío Perdón Un spoiler Eso es con las gaseosas de Emily Pues yo también estoy rellenita ¿Eso cuenta, enano? Diablos No es mi culpa de que hayas salido a un puto poste como tu padre Se suponía que ibas a ser más alta que yo a esta edad Es anormal Tú eres anormal Espera Todos en España son anormales En esta casa son un montón de anormales de mierda que ya no hacen gracia Alexby, ¿cuánto de alto? ¿Cuánto mide? ¿1,65? ¿1,60? ¿Cuánto mides Kevin? ¿Cuántos Kevin mide? ¿1? Debe medir como un Kevin Creo que mide menos de un Kevin Así que No conozco a Kevin Mira, Yoshika Mide 0,9 Kevin Yo creo que debe medir un Kevin Pero pesar como un Kevin y medio Posiblemente Emily Muy razonable También te quiero Carita Le damos el tercero y terminemos con eso Yo te odio Yo te odio Te odio Te odio El fanfic Que todos odiamos Por fin nos ponemos de acuerdo en algo Dijo que lo odia ¿Quién recomendó esta mierda? Aburrido Aburrido Yo te di cuatro opciones Una de las cuales era esta Tú pensaste Este fanfic Es lo suficientemente curioso Como para que lo leamos En un podcast ¿Cuál es tu excusa? Yo esperaba ver al Volgran Por acá El Volgran es muy viejo Como para ver a estos youtubers De segunda De cuarta Que ahora se están peleando entre todos Oh no, Kevin ¿Qué haces? Nos estás despertando Emily Todos los capítulos son Emily Pero ve ¿Por qué seguir diciéndolo? Desperté Por el hermoso grito de mi papá Maldiciendo a la cocina Hermoso, ¿no? Bueno No desperté en sí Ya que me volví a dormir Muchas personas dicen Me desperté Por los molestos rayos del sol Que entraban por mi ventana Pegándome en la cara Haciendo que despierte De mi tranquila y serena siesta Pero no es mi caso ¿Qué digo yo? Pues esto Desperté Por una pi-linterna Que me alumbró En toda la cara Dejándome ciega Y las risas de mis tíos Que son retrasados mentales A los que golpeé Con una almohada En toda la jeta Me estás diciendo Que el doctor entró Para ver cómo estaba Sacó su linternita de bolsillo Le abrió el ojito Para ver Y lo único que hizo Fue recibirlo con un golpe Sí Hay alguna duda al respecto El trabajo de estas personas Son feos ¡Quítame eso De la puñetera cara! Pero hay Ya va Como no te despertabas Trajimos ¿Qué onda? Ya todo bien Todo correcto Y yo que me alegro No, ese no está aquí ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Lo mire Luego la linterna Adivina, dime ¿Quién es ese youtuber? Moriarty Acuagas No No, no, no Obviamente es Dallas Ah Claro Mire ¿Por qué no estamos leyendo Un fanfic de Dallas? ¿Sabes qué? Vamos a hacer eso Voy a buscar Wattpad Dallas Review Acabe con Terminemos esto No quiero leer No, no Ya Ya está cargando Siento que pierdo Neuronas Con cada palabra Ah Curioso El que dice Que tiene un canal Pero es diferente Mira ¿Qué tan diferente? Es muy diferente Listo Terminamos Este podcast Interminado No, no, no Sabes que Este podcast No cuenta Voy a eliminar Todo esto De raíz No Stop No 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 Gracias por ver el video.